La tendencia de deterioro en el que se recibió la ciudad, en todos los sectores, era una ciudad abandonada, sin gobierno, donde el jefe de gobierno anterior era el jefe de un cártel inmobiliario que promovía la corrupción, a eso se dedicaba, eso ya se detuvo. Se ha trabajado de manera muy importante en materia de seguridad, que regrese la disciplina, la integridad de los cuerpos de seguridad, que se tenga una estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en la capital de la República. Se ha recuperado en muy poco tiempo lo que se deterioró en los últimos cinco años. Entonces, hoy la jefe de gobierno presenta un informe muy completo, muy amplio, de una gran cantidad de acciones que ha hecho en menos de un año. Y nos sentimos, hay que decirlo, nos sentimos ahora sí con gobierno, nos sentimos con una conducción y que estamos recuperando el buen camino en la ciudad. En materia de seguridad todavía falta por hacer. Sí, falta por hacer. Creo que ya se detuvo el deterioro en el que estábamos. Todo lo que se logró del 2000 al 2012 lo echaron a perder en los últimos seis años. Hay que recuperar eso, es en lo que se está trabajando. Feminicidios, un tema que está recurrente aquí en la capital. Así es, y nadie más, no hay una mejor aliada para las mujeres en nuestra ciudad que la propia jefa de gobierno, que está diciendo, a ver, no me opongo al tema de alerta de género, pero revisemos ese protocolo que no necesariamente está funcionando. Entonces, vamos a hacer una estrategia mayor e integral para evitar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en la capital. Muy bien. Es lo que ella está proponiendo. Gracias. Gracias a ustedes.